Llamamos con ingeniero que les llamara la atención, dijeron que les iban a llamar la atención, cosa que no hicieron. Marcamos igual a tránsito tampoco, nadie nos da una ayuda al respecto aquí. Nosotros lo que queremos es que tengan órdenes, porque pasa acceso a velocidad a la góndula, el polvo, no nos hacen caso, ya no hayamos que hacer la verdad. En tiempo, la primera lluvia que estamos esperando aquí, las alcantarillas se rebosan.